Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador Eran Yuvan, embajador del Estado de Israel. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Eran Yuvan, embajador del Estado de Israel. Excelentísimo señor presidente. Tengo el honor de presentar ante usted las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel ante el gobierno de su país. Traigo los saludos del presidente del Estado de Israel, señor Isaac Herzog, y del pueblo de Israel, y le deseamos buena salud y prosperidad a usted y al pueblo peruano. Es mi deseo y objetivo fortalecer los vínculos de amistad, fraternidad y cooperación entre nuestros pueblos y naciones. Gracias. Gracias. Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador Hassan Mohammed Al-Ansari, embajador del Reino de Arabia Saudita. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Hassan Mohammed Al-Ansari, embajador del Reino de Arabia Saudita. Gracias. 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 A su ingreso la excelentísima señora embajadora. Embajadora Sabina Bloch, Embajadora de la República Federal de Alemania. Presentación de cartas credenciales por parte de la excelentísima señora Embajadora Sabina Bloch, Embajadora de la República Federal de Alemania. Excelentísimo señor presidente, tengo el honor de presentar ante usted las cartas credenciales que me acreditan como Embajadora Extraordinaria y Potenciaria de la República Federal de Alemania ante el gobierno de su país. Traigo los saludos del señor presidente Steinmeier y el deseo sincero de los lazos de amistad y cooperación que unen nuestros países desde el viaje del explorador alemán Alexander von Humboldt, nos sirvan de inspiración para seguir aguardando juntos y con determinación los desafíos urgentes que enfrenta la humanidad, como lo son el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, así como el prevalecimiento del multilateralismo y del derecho internacional. Gracias. Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador Song Yang, embajador de la República Popular China. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Song Yang, embajador de la República Popular China. Presentación de cartas credenciales por parte del señor embajador de la República Popular China. Presentación de los buenos deseos del pueblo chino y del pueblo peruano. Gracias. Gracias. Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador, Luis Marcot, embajador de Canadá. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador, Luis Marcot, embajador de Canadá. Excelentísimo señor presidente. Tengo el honor de presentar ante usted las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Canadá ante el gobierno de su país. Traigo los saludos de su excelencia, la gobernadora general de Canadá, y el deseo de prosperidad y buena aventura para el pueblo peruano, así como el fuerte salimiento de los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. Gracias. Gracias. Gracias.